Buen día para ustedes, buen día para la comunidad de Cutraquí Plaza Huíncul. Damos comienzo a la parte de prensa policial a partir del día jueves 19 de mayo. En esa fecha, a las 11.25 horas, una persona de sexo masculino de 27 años de edad radica denuncia judicial manifestando que a las 10.35 horas le escribe una amiga de él a través de la red social Instagram a través del chat de Instagram solicitándole si le podía hacer un préstamo de dinero en virtud de que tenía una cuenta que pagar. Esta persona acepta, pero su amiga le envía el CBU de una tercera persona que era la que supuestamente esa le debía el dinero. Esta persona accede a realizar la transferencia por un monto de 65.800 pesos y pasados unos minutos y notando que su amiga no le confirmaba si el dinero había llegado o no la llama por teléfono a lo que ella le manifiesta que en ningún momento le había escrito al Instagram y que seguramente su cuenta había sido hackeada y que también lo habrían hecho con un familiar suyo directo, su papá, al cual también le habrían realizado una estafa del mismo estilo. Bueno, lamentablemente esta persona hizo las cosas al revés. Primero debería haber llamado a esta persona y después haber realizado la transferencia. Esto es lo que recomendamos siempre. Si la persona es de su confianza y la conocen, llámenla primero antes de mandar el dinero. El dinero quizás 5 o 10 minutos más o menos puede esperar. Pero cerciórense, la gente se tiene que cerciorar de que es su contacto y no... Hoy por hoy cualquier red social puede ser hackeada y ocurren este tipo de estafas. Comisario, con respecto a esta modalidad de estafas y demás, sabemos que ya ha sido público conocimiento la cantidad de estafas que hubieron con la tarjeta naranja, ¿no? Si, ¿ustedes pudieron dialogar con los representantes de tarjeta naranja hasta el momento, te dio alguna información? Se dialogó con la gente de tarjeta naranja, ellos iban a iniciar una investigación interna, la gente de delitos económicos de la ciudad de Neuquén también se pusieron en contacto y bueno, lamentablemente por lo que nos manifestaba la gente del Departamento de Delitos Económicos, los que se terminan haciendo cargo de todas estas estafas es la... Gracias por ver el video.